GMC, la marca especializada en todoterrenos, subs y pickups, lanza el Acadia SLT 2013, la nueva generación del exitoso crossover que vio la luz en 2006 y que presumía de un equilibrio casi perfecto entre diseño y funcionalidad. Con una nueva línea exterior más atrevida y agresiva, un equipamiento de seguridad renovado y ampliado y la versatilidad como estandarte, la filial de General Motors apuesta muy fuerte para mantener el liderazgo en su sector. La mecánica estrella del GMC Acadia es un propulsor de 6 cilindros, 3,6 litros e inyección directa. Entrega 288 caballos con un par máximo de 266 Nm. Equipa una transmisión automática y dramatic de 6 velocidades y la tracción integral All-Wheel Drive está disponible según versiones. Son de nuevo cuño ambas defensas, a juego con el color de la carrocería, las molduras cromadas y el portón del maletero. Los faros en forma de C que se integran a la perfección con la renovada parrilla, estrenan diseño e incorporan la tecnología LED, al igual que los pilotos traseros. El aspecto futurista del frontal armoniza con una zaga que también recibe pequeños cambios estéticos como el nuevo spoiler integrado. Estrena 3 nuevos colores denominados azul Atlantis, champán metalizado e iridio metalizado. El habitáculo presenta notables mejoras entre las que destacan nuevos materiales de recubrimiento de gran calidad, costuras francesas realizadas a mano o iluminación ambiental en tono rojo que se extiende al cuadro de instrumentos. Según versiones, las inserciones de aluminio pulido proliferan por todo el interior. Hay nuevos colores de tapicerías como el café oscuro, el cashmere oscuro o el gris claro. Está disponible el nuevo sistema de conectividad e infoentretenimiento GMC Intel y Link. Además de las conexiones Bluetooth y USB, permite enlazar todo tipo de dispositivos, incluidos los smartphones, y acceder a ellos desde la pantalla táctil de alta resolución de 6,5 pulgadas, mediante los controles del volante o a través de comandos de voz. En el apartado de seguridad, mantiene todos los sistemas presentes en la generación anterior e incorpora un nuevo airbag frontal que en caso de colisión separa al conductor del acompañante. También estrena un nuevo sensor encargado de detectar obstáculos laterales. Está disponible con 4 niveles de equipamiento. El SLT-1 incluye tapicería de cuero y llantas de aleación de 19 pulgadas. El SLT-2C ofrece asientos en piel perforada y llantas de 20 pulgadas, aumentando la capacidad a 8 pasajeros, que se reduce a 7 si elegimos la opción SLT-2D. El tope de gama sigue siendo el acabado Denali, con un equipamiento muy exclusivo que le confiere un estilo a la vez imponente y sofisticado. Si te gustan las series yankees, si tu sueño es ser agente del FBI o si simplemente te gustan los coches americanos, gigantescos, imponentes y perfectos representantes del American Way of Life, no estás de suerte, porque desgraciadamente no está prevista su venta en España.